¿Qué pasa? ¡Dile que paren! Todas las pruebas lo incriminan. Aquiles Acosta, señor, usted es acusado del asesinato del señor Pablo Ferrada. Necesito que me acompañe. Hay una equivocación, no se lo pueden decir. Están equivocados. Tras 15 años de encierro, saldrá en libertad. Le va a placer tu madre. Aunque la verdadera prisión la lleva por dentro. Quiero pedirte que me des fueres para entender que Lara ya no es parte de mi vida. Quiero tu fortaleza y tu piedad para poder recuperar a mi hijo y conseguir justicia. Esa que me arrebataron hace 15 años. Perdóname. Desde este miércoles, inmediatamente después de Al Fondo y Sitio por América.